La PNC presentó este domingo a dos vigilantes privados de la barra show Emporium, quienes son acusados de haber participado en la privación de libertad de tres jóvenes. Por la situación de ser cómplice en el homicidio de una persona, la cual ejecutaron ahí en el Cantón El Carmen, que privaron de libertad en ese lugar. Dichos sujetos es parte del modus operandum que realizan ahí las pandillas. Uno de ellos está perfilado ahí como pandillero. Sacaron a un pandillero, al parecer contrario de la zona, el cual ellos fueron partícipes apoyando en la privación de libertad. Solamente privaron a tres y solamente pudieron darle muerte a uno. Fueron los testigos los cuales reconocieron a dichos sujetos que participaron en el homicidio del amigo de ellos. Según las autoridades, el móvil del crimen cometido la noche del sábado fue por rencillas entre pandillas. Pues el móvil es lo que es la situación de las estructuras criminales, que llegan sujetos de pandillas contrarias a estos lugares, que son visitados por diferentes personas de la población y las cuales son lugares de alto riesgo. ¿Ellos son pandilleros? Ellos solamente tenemos a uno perfilado como pandillero. ¿Y los heridos? De los lesionados, por el momento, ahorita no podría darles mayores datos, pero se supone que la situación que se dio en ese lugar fue por situación de pandilla, rivalidad de pandilla, correcto. Informo para La Prensagrafica.com, Héctor Acosta.